Bien, muchísimas gracias, Tania. Tania, vamos contigo. Oigan, ya aquí están los chicos de My Archie Beat, se quedaron con nosotros. ¡Fuerte el aplauso! El equipo disparejo. Bueno, no crees que estamos muy parejos, nomás fue al tacón. Oigan, dijimos que son de películas actuales, ¿verdad? Que tal en que te veas. O sea, imagínense, todas las salas son 50 sombras de Grey, a ver cómo les va. Sí, a ver. Ok. Ojalá, ojalá. A ver, vamos a ver, soy muy mala en esto. No, no, tú relájate. Tú relájate, Jordi. Ay, no puede ser. Sí, yo creo. Aquí, aquí encima, aquí cierra. Se acaban los grupos. ¡Ay, no! ¡Vay! Ya. ¿Ya? ¿Qué es eso? A ver, a ver, pero creo que es muy claro, ¿no? 50 sombras de Grey. Oigan, ganados y vamos a la cara. Ganados. ¿Ya? 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 ¿Ya listas por tu chiste? ¿Ya listas por tu chiste, hermano? Voy yo. Hola, ¿yo lo hago yo? ¡Muy bien, equipo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Y eso está en el segundo? Sí, pero es de... De un segundo. ¡Ay, de un segundo! ¿Pero sacó el más? De un segundo. ¿Listo? ¿Ya? Ok. ¿Cinco palabras? Ok. ¿La? Ok. ¿La? ¿La belleza? ¿La guapa? ¿La bonita? ¿La... ¿La... ¿La preciosa? ¿La dama de negro dos? ¡No! ¿No? ¿Por ahí? Este... Ay, qué miedo, qué miedo. ¿Cuál era? ¡Seis, cinco! ¿En el bosque? ¡Tres, dos! ¡No! ¡Iba muy bien! ¿Cuál era? ¡Ay! ¿A poco ya salió? Ok. Pero no es lo de... Es malo, eso. No. Es otra que... Ah, no, no. Interventora de Gobernación. ¿Qué me hacen? Voy, voy, voy. Ok. ¡Ay, no! Es difícil. Bueno, podemos... ¡Listo! ¿Listo? Ok. Tania, por favor, aquí. Blanca nieve. Titanic. La tercera. La tercera. La tercera. La tercera. La tercera. Ya se. Cuernos. Cola. Diablo. Ay. A ver, este... ¿Cómo hace el otro? La primera. Así. ¡Ah, mira! La tercera. Mago. Ay, no. Y ella, la cuica. DJ para chivir. ¿Dij? ¿Dijeta? Para chivir. ¡Tiempo! 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 ¡Venga, venga! Tenemos que... ¡No! No, no, no. ¿Ya? Mira, pues, dependiendo. ¿Está bien? ¿Está bien? Listo. Venga, venga. ¿Cuántos son? Una. Parte de la mitad. Ajá. La primera parte. Agresivo. Monstruo. Es como agresivo, sinónimo agresivo. Él te decía guapa, bolita. Carga. Alba salvaje. Alba salvaje. Risen vacaciones. Buscando. Explorador. Cantinflas. Este... Ahí está. Viajero. Ya, ya. Vai. Malaventura. 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 John, hoy sí te los amonaste. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Malaventura. Malaventura. Primera. Malaventura. Malaventura. ¿Un beso? No, el cariño. No sé. ¿Está escribiendo en máquina? Otras palabras, otras palabras. A ver. Salidas de emergencia. Las salidas de emergencia del avión. Ya, va. Ay, no. Te sigo a Júpiter. Te sigo a Júpiter. Ah, no. El último. El último. El último. Aquí nos empatamos. Vas a venir. Ay, no, man. Venga, no. Venga, no. Venga, no. Venga, venga. Venga, venga. Venga, dos palabras. Caja. Cuadro. Cuadro, pintura, dientes, dentadura, este... Cinco. Venga. Qué amo. Into the Woods. Bueno, en el bosque. Ya voy a decir todas las ganancias de la película que... Bob Esponja. Ay, Dios. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Me empatamos. Fue el que hizo así de Bob Esponja. No hay chicharón. 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 Gracias, muchachos. Vamos a solucionar un volado para ver quién gana. Hola. ¿Qué impide? Mariachi. No, tienes que decir algo. Águila. Estoy pensando. No, 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 no. Águila. 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 No, 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 no. Águila. Oigan, chicos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su visita. Y por supuesto también a todas las personas para que queden sus canciones en radio y la van a seguir apoyándonos. Y en todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo. Muchas gracias. Muchas gracias.